¿Qué tal chicos? Bienvenidos un día más al show del básquet. Bienvenidos a un nuevo vídeo, Pablo, videíto de puente, videíto fresco, en el que hoy vamos a hablar de seis jugadores que está siendo una auténtica revelación en la ligandesa esta temporada, eh, mucho ojo. Sí, no sabemos qué día están viendo esto, la verdad, lo acompañaremos después. Lo que le tenemos que decir a la gente es que lo estamos grabando el martes 5 de diciembre, es decir, que ha habido jornada de Euroliga, ya habréis visto nuestro vídeo comentando lo que había pasado el martes, pero bueno, que no tenemos ni idea, lo digo por si está... subiéndose esto después de algo súper tocho, pues es lo que hay. Yo estoy en Narnia, o sea que... Nos hemos tomado el puente de relax, ¿no? Que llevamos un trote importante. Lo avisaremos, me imagino, en el vídeo del miércoles, de que hablamos tal de la Euroliga, pues de que, pues bueno, que nos vamos de puente, ¿no? Que es lo que hay. Claro que sí, claro que sí. Pero bueno, vamos a hablar, eh. Seis jugadores revelación, revelación de la liga endesa. Sí señor, chicos, vamos al vídeo. Seis jugadores revelación de la liga endesa. Os podéis suscribir al canal que tenemos que llegar a esa cifra de 5.000, que es una auténtica pasada, y a ver si podemos mínimo acercarnos, ¿no? Ahí cuando termine el año, cuando termine este 2023, que ha sido un año realmente especial aquí en el canal, así que os agradecemos como siempre el apoyo, os podéis suscribir, le podéis dar caña al botón de me gusta, y en comentarios decir vuestros jugadores revelación, ¿no? Esta temporada, que la verdad que ha habido bastantes, se puede decir. Bueno, llegamos a 1.000 suscriptores el 28 de diciembre de 2022. Es verdad, tío. Va a ser un año dentro de 20 días, y estamos hablando ya de 5.000. O sea, nos llegan a decir cuando llegamos a 1.000, que un año después íbamos a estar hablando de llegar a 5.000, y nos, vamos, nos volvemos locos. O sea, que estamos muy contentos. Y sí, que nos comenten, tío, que nos comenten, que, bueno, agradecemos un montón el apoyo, y que nos comente la gente sus jugadores revelación, o jugadores que le están llamando la atención. El otro día hicimos un vídeo de jugadores que están dando que hablar. Metimos a Nayi, ¿no? Metimos a quién más, a Lluis Costa, a Abraham Cuadio, a Ocafor, a Kileya Jones, a Onuaku. Bueno, estaban dando que hablar, o para bien o para mal. Metimos a otro más, tío. Metimos a otro más. No lo sé. Porque fueron siete, pero bueno. Sí, pero nos comentó un suscriptor de Adam Somoji, de Moravanca, Andorra. No ha entrado hoy aquí. Pero eso fue para los jóvenes. Ah, fue los jóvenes. Es verdad, fue los jóvenes. Fueron los jóvenes, perdón. Pero vaya, que es un jugador también muy a tener en cuenta. No ha entrado hoy tampoco, pero también es un jugador muy a tener en cuenta que está dando un rendimiento muy por encima de lo esperado. Tal cual. Hoy traemos seis jugadores. Sabemos que ha habido varios más, aparte de estos. Así que, si nos los hemos dejado, los podéis dejar en comentarios. Y si vemos que hay mucha disparidad de opiniones en cuanto a que ha habido mejores nombres, pues haremos, yo creo, una segunda parte, ¿no, Pablo? Porque al final, esto lo podemos hacer dentro de un mes con otros jugadores que estén dando también que hablar. Así que, bueno, también veremos. Es que es un vídeo que da para muchas partes, ¿no? Porque al final siempre hay muchas revelaciones. Siempre hay jugadores que esperabas menos de ellos y que acaban sorprendiéndote. Entonces, seguro que da para parte dos. Seguro. Y si la gente nos comenta, igual podríamos hacer la parte dos solo nutriéndonos de los comentarios de la gente, tío. Vale, ese puede estar. Puede estar bien, sí, señor. Es decir, que el siguiente vídeo será al revés. De jugadores de excepción de este inicio de ACV. Así que, que también hay bastantes. Ha habido nombres también muy interesantes que no están dando que hablar, pero bien, digamos, ¿no? Sí. Pablo, vamos a hacer ese formatín de 2-2-2. Vamos a ir poniendo por gráficos a dos jugadores. Y empezamos por dos anotadores insaciables. Dos auténticos jugones como son nuestro querido Mark Smith y el bueno de Ike Iroegbu. Ese fichaje estrella del Girona. Dos jugadores de revelación, cada uno a su manera. Mark Smith, porque al final es un jugador muy joven y que era una especie de melón por abrir, pero que tenía potencial de convertirse en lo que realmente está siendo. Que es un auténtico jugón, un potencial de estrella y un jugador que tiene momentos súper brillantes, tiene mucha personalidad y tal. Pero claro, le faltan los típicos detalles de, pues, que a veces es muy regular, a veces que es muy anárquico, que se flipa demasiado. Pero sí que es verdad que como revelación es una realidad porque es de los máximos anotadores de esta ligandesa. Y luego Ike Iroegbu, que está siendo un poquito el exponente, ¿no? De todo lo que está pasando en Girona porque es un pedazo de notición lo de este jugador. Sí, lo cierto es que sí. A ver, lo de Mark Smith, lo que has dicho, no es un jugador que venía con un cartel de, bueno, tiene que explotar, pero tiene potencial. Yo creo que eso lo ha demostrado ya desde el primer día, que era un jugador con un potencial tremendo. Que es un jugador con unas condiciones increíbles. A mí de lo que más me llama la atención muchas veces es su capacidad reboteadora. Es un jugador que suma muchísimo en esa faceta del juego y es un lujo poder tener un jugador exterior que puede aportar tanto en la faceta reboteadora. Pero luego sí que es cierto que, bueno, tiene un primer paso increíble. Escandaloso. Tiene buena mano, pero digamos que tiene una toma de decisiones cuestionable en muchos momentos, sobre todo a la hora de lanzar de tres. Tiene ese jugador norteamericano que se tira triples desde ocho metros en carrera sin nadie al rebote. Cuando quedan 18 segundos de posesión. Que te pueden poner nervioso, pero que en días como por ejemplo el partido que gana Casa de Monzalagoza remontando en Casa a Bilbao Basket, lo revienta él porque está inspirado y es un jugador que marca muchísimas diferencias. Si está inspirado y digamos que tiene el día. Entonces, es un jugador creo que con el que hay que, digamos que tiene que pulir esa toma de decisiones, que tiene que pulir ciertos aspectos del juego y con el que el entrenador que tenga en cada momento, en el equipo en el que sea, a lo largo de toda su carrera en Europa sobre todo, tiene que tener paciencia con él y saber que, bueno, pues que se va a tirar ciertos tiros que evidentemente no son ni mucho menos el ideal, los tiros ideales, pero que si luego lo quieres tener en otras situaciones, pues lo tienes que, digamos que tienes que pasar por el aro. Tal cual, y de hecho es un jugador que, si ahora pasamos a Iroegbu, que si tú eres una persona mayor, un anciano, de a lo mejor de 80 años, que tú llevas viendo toda la vida baloncesto, le tienes que explicar que el Mark Smith es un jugador de la nueva era, un jugador de los nuevos, de los que acaban de salir de recién horneados, que tienen un estilo de juego completamente diferente a los de hace años. Así que como que hay que adaptarse a estos nuevos tiempos también. Sí, lo cierto es que sí. Luego el tema de Ike Iroegbu, me parece un jugador tremendo, con una toma de decisiones mucho mejor, por ejemplo, que Mark Smith. Me parece que es un jugador que se está echando el equipo a las espaldas desde el día uno, que sí que es cierto que tiene algún partido que flojea un poco más, pero en general está siendo muy regular. Que es muy difícil, ¿eh? Ser regular con este nivel de anotación. Y le está permitiendo a Girona estar donde está. Ahora mismo cuando estamos hablando de esto, Girona va a 7-5, está en zona de copa. Cada día que pasa y cada victoria que suma está más cerca de estar en la cita de Málaga, lo cual me parecería una locura porque poníamos a Girona peleando por la permanencia y ahora mismo es el equipo revelación sin ninguna duda de esta competición. Los pusimos, Pablo, peleando por la permanencia y con altas probabilidades de no conseguirla. Claro, de hecho, acabo de decir, es el equipo revelación sin ninguna duda. Claro, tiene a Málaga, a Unicaja, que va a segundo y que se puede entender como revelación porque, claro, al final está segundo. O sea, estamos hablando de que lleva ocho victorias seguidas. En fin, una cosa es que nos esperásemos muchos de los de Ivo Navarro y otra cosa es esto. También está Aucamurcia, que también es un equipo que está siendo muy revelación. Claro, a Aucamurcia sí que lo metíamos en playoff, por ejemplo. A Málaga también. Es que a Girona estamos diciendo de que lo estábamos metiendo en la pelea por no bajar y está ahora mismo en la cita, digamos, está metido en copa por delante de equipos como Basconia, como Tenerife, como Gran Canaria. Bueno, ha empatado con Gran Canaria. Es una locura, es una locura. Y que Iroegu es, si no el principal, uno de los principales responsables. Tal cual, y hemos comentado que sí, mucha facilidad anotadora y tal, pero también mucha facilidad de sacar faltas. Y por tanto ya tiene unos mínimos en tiros libres de que a lo mejor se mete ocho. Y los mete, que eso ya son ocho puntos. Y los mete, que es que eso es fundamental. Y se habla poquito del bueno de Ike Iroegu. Pablo, los dos próximos nombres. Tenemos aquí dos jugadores muy interesantes y muy jóvenes, que por eso los hemos juntado, que son Juan Fernández, de Río Breogán, ex de Fuenlabrada, y Melvin Panzar. Sí, señor. Panzar, canterano del Real Madrid, que estuvo ahí por Valladolid, por la Levoro. Estuvo ahí rondando a ver si podía conseguir un huequillo en la ACB. Lo ha conseguido de la mano de Bilbao Basket y está siendo un auténtico éxito. Sí que es verdad que tiene días más buenos, como esta última jornada que fue MVP. Días más malos en los que apenas se puede aparecer. Pero sí que es verdad que para ser tan joven está dando unos detalles de jugador que sabe de qué va esto. Sí, sabe totalmente. Digo, es un jugador que para la juventud que tiene, como has dicho, sabe de qué va esto y que tiene un físico privilegiado, para defender en distintas posiciones, para jugar también en ataque en distintas posiciones. Tiene muchos recursos. A mí es un jugador que me está gustando mucho. Me está gustando mucho porque tiene la capacidad... No es especialmente egoísta. Tiene la capacidad de pisar pintura. Es muy fuerte. El día que vino aquí a Zaragoza, la primera parte que hace también es francamente buena. El otro día en Valencia, por supuesto, también es un partidazo. Al final, MVP de la jornada de la ligandesa. O sea, en líneas generales es un jugador que me está sorprendiendo porque sí que es cierto que cuando sale de la cantera del Real Madrid se tenía expectativas puestas en él, debuta con el primer equipo, vamos a ver qué ocurre con este chico, tal, tal. Se marcha, desaparece un poco del radar, luego lo vuelves a encontrar ahí por Lev y dices, bueno, este chico pues como que ya no, no, no se estaba a perder pero como que no daba el nivel, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, en muchas ocasiones hay jugadores que les cuesta un poquito más, digamos, madurar, que necesitan un proceso de desarrollo y de ir cogiendo experiencia en categorías inferiores más largo que otros jugadores y Panzar es un ejemplo de esos. Digamos que quizás llegó demasiado rápido a la élite y necesitaba un poquito más de adaptación y ahora está demostrando que es un jugador perfectamente capacitado. Sí, el claro ejemplo de dar un paso atrás para dar dos hacia adelante, ¿no? Eso es lo que ha hecho bueno de Melvin Panzar. ¿Te ha gustado, Pablo? Es precioso. Al igual que, no es el caso de Juan Fernández, porque sí que es verdad que Juan Fernández el año pasado estaba en Fuenlabrada y empezó muy bien, la verdad es que Juan Fernández empezó muy bien pero se desinfló como todo el equipo. Se desinfló y eso fue un poquito una catástrofe, lo que pasó el año pasado en Fuenlabrada, pero este año pues vino a Río Brogan para ganarse un sitio, para ganarse un hueco allí en Río Brogan para ver si conseguía ser un jugador sólido de ACB. Lo está consiguiendo y encima con creces porque se puede decir que a sus 20 años es el mejor jugador de Río Brogan, que es mucho decir. Sí, sí, ahora mismo sí. Parecía una locura pensarlo. Hablábamos de que era un jugador que venía a ser tercer, digamos, quinto interior de Brogan, a ganarse los minutos, que vamos a ver cómo se adapta, vamos a ver qué nivel da y evidentemente ha demostrado que el nivel real de Juan Fernández, el Juan Fernández real, es el del principio de temporada pasada, que nos dejaba dudas porque se desinfló y yo creo que está demostrando que el año pasado se desinfló porque la dinámica del equipo al final pues se prestó a ello, pero que Juan Fernández realmente puede mantener el nivel que mantuvo en esos primeros meses con Fuenlabrada el curso pasado y estamos viendo ese Juan Fernández, incluso te diría que mejor todavía. Y la verdad es que sí, la verdad es que es un jugador que me está sorprendiendo muchísimo. Está tirando bien de tres, está, bueno, es un jugador potentísimo en la pintura y que le está dando muchísimo a Brogan y le ha comido la tostada a prácticamente todos los que a priori tenía por delante en septiembre. Tal cual, sí, señor. Pablo, y terminamos con dos nombres muy interesantes, bastante sorprendentes, ¿no? A lo mejor no los podíamos meter en esta lista a principio de temporada, pero de eso va el vídeo, ¿no? De jugadores revelación porque no se esperaba tampoco de esta manera, ¿no? Como es el caso de Rodion Skuruks, el fichaje de Ucan Murcia y Marin Maric, ¿eh? Ese interior en el que había dudas, ¿no? De alguna manera a principio de temporada en Andorra porque decíamos que el puesto de cinco se nos quedaba corto, ¿no? Pues Marin Maric ha disuelto todas las dudas porque está siendo prácticamente el mejor jugador del equipo en lo que llevamos de las doce jornadas como tal, ¿no? Pero sí que es verdad que las últimas jornadas pues con Jean Montero, con Jerry Harden y tal, que ya ven está bastante bien, pues ha cambiado un poquito la película. Pero Maric está siendo uno de los artífices de que, sobre todo el inicio de Andorra, sea con cuatro victorias. Sí, a ver, siempre decimos que este tipo de equipos es importante acertar tanto en el puesto de uno como en el puesto de cinco y luego ya lo demás que vaya aportando pero que la columna vertebral, ¿no? Sea un buen jugador al uno y un buen jugador al cinco. Y yo creo que en ese sentido Andorra de momento está cumpliendo con creces gracias a Marin Maric, ¿no? Porque no es ninguna sorpresa cuando fichas a Jean Montero que, bueno, está jugando de uno, de dos, bueno, digamos que tenía potencial exterior sin ninguna duda Morab Banca Andorra. Además, como hemos comentado al principio de vídeo, está saliéndoles bien pero claro, vamos a ver el juego interior pues nos podía llegar a dejar alguna duda y lo cierto es que Marin Maric que es el que entra en el vídeo está muy bien y Felipe Dos Anjos también está teniendo actuaciones muy buenas y está, digamos, dándole presencia y potencia en la pintura que es lo que necesita un equipo que pelea por los objetivos que pelea por los que pelea Andorra. A mí Maric me está encantando. Es un jugador muy apetitoso para el supermanager si lo quiere la gente. Te hace sus 15 puntitos no vale tampoco bueno, vale ahora cada vez vale más pero no vale como Tabares o como Billy o esta gente y cuidadito porque es un jugador que suma, hace valoración prácticamente todos los días. Tal cual. Y Kuruks, Pablo es que lo de este jugador es muy curioso yo creo que le ha venido muy bien el Mundial con Letonia es una realidad también de bajarse un poquito al barro de transformar su juego porque el año pasado a Betis llegó con un cartel de que iba a ser una de las estrellas del equipo una referencia en anotación un jugador que te puede meter sus 15 puntitos por partido y ser referencia en Betis pero no lo consiguió no tuvo confianza luego pues recaló en Estrasburgo no encontró tampoco su sitio aunque sí que es verdad que mejoró bastante pero sí que es verdad que adaptarse a un nuevo rol en Letonia de ser un jugador de bajarse al barro fundamental en lo que son los esquemas de Luka Bungie pues le ha venido muy bien para trasladarlo al equipo de Luka Murcia donde su gran labor es ser de alguna manera peligroso también desde fuera que es una realidad pero sí que es verdad que el trabajo sucede dentro de rebotear de jugar un poquito al poste de ayudar sobre todo a los compañeros en defensa es algo que le da mucho a Luka Murcia Sí, bueno a ver yo creo que a Kourouks le costó un poquito empezar también la temporada después del Mundial y tal sí que era un jugador que tiene el potencial es evidente es innegable pero bueno dejaba ciertas dudas y creo que hay un punto de inflexión en la temporada de Kourouks que es ese partido contra el Barça en el que lo revienta él con esas situaciones al poste bajo en las que le hace un roto absoluto a los de Ruge Grimao y desde entonces estamos viendo otro Kourouks sobre todo a nivel de confianza un Kourouks que sigue siendo el mismo jugador pero que se nota ahora todo lo que lo hace lo hace con un puntito más de confianza y de fe en sí mismo que le está permitiendo bueno pues desde luego es que digamos es un jugador que vino a ver qué rol tenía y a ver qué minutos podía contar por parte de Situ Alonso y que ahora ya está siendo muchas veces está partiendo como cuatro titulares en muchos encuentros y que está teniendo un minutaje bastante más alto del que podíamos llegar a esperar si veíamos la versión del Kourouks de Betis y de Partizan y tal que era un Kourouks pues muy mediocre las cosas como son tal cual ese puntito de madurez absolutamente clave para este tipo de jugadores de lo que hemos comentado un poquito antes pues dar un poquito un paso atrás también a nivel de rol y a nivel de ego yo creo que este jugador venía con mucho ego porque al final fue uno que pues tuvo buen rol ahí en Brooklyn Nets que fue al Rising Stars y tal y claro venía con el cartel de estrella de alguna manera a Europa otra vez y luego pues claro se ha dado cuenta de que tiene que cambiar un poquito esa mentalidad como le pasa a muchos jugadores para poder avanzar en su carrera sí lo cierto es que sí bueno es que es un jugador que el papel que tuvo en la NBA es más importante con respecto al que está teniendo en Europa sí sí pero luego se desinfló el tema de la digamos su burbuja en la NBA se puede decir así se marchó a Partizan no funcionó Betis no funcionó el Mundial le vino muy bien como has dicho el Mundial que hizo fue espectacular en general todos los jugadores de Letonia pero Kourouks fue uno de los principales que dices este tío está demostrando que realmente el potencial o todo lo que se hablaba de él es real pero dicho esto yo quiero seguir yo creo que de todos estos jugadores todos o prácticamente todos estos si hacemos este vídeo dentro de cuatro meses podrían seguir entrando podría seguir entrando pero quizás Kourouks es el que más dudas me deja y más quiero seguir monitorizando su situación tal cual si vamos a ver de cuatro meses volvería a entrar en este vídeo si señor muy interesante la figura de estos jugadores así que Pablo nos vamos ya que estés pasando muy buen puente los que vivís aquí en España los que no vivís en España pues no sé si es fiesta allí imagino que no pero bueno aquí es fiesta aquí en España que está bien Pablo de vacaciones si es fiesta bueno la gente el jueves trabaja o sea tiene fiesta el miércoles y el viernes pero nosotros somos universitarios nosotros somos universitarios de secos escorias si no nos lo habríamos tomado también el puente pero la universidad ha decidido que para que nos lo tomemos nosotros que ya nos lo da ellos claro nos lo dan ellos tal cual así que nada muchachos cuidaros un abrazo chao chao